Este no lo va a poner Este es lo que le voy a dejar de abajo Ahora conmigo no me espera ¿Qué pasa? ¿No va a la chuleta oíste? ¿Vale? Para que luego no nos mezclemos Tú tienes el 2, tu grupo tendrá el 2 Este es el 2 ¿Vale? Vamos a abrirlo No sé si me explico, tenemos que probar A ver si eso entra allí Esto ya está secado Mira ¿Y cómo lo hace? A ver si es limpio A ver si es limpio Está limpiando el otro cabo ¿Está aquí así? ¿No? No Un poco Es que no puedo Para ganar por hora Yo le he quitado el arrebato No será este Es que este está mal Este está usado Algo así Y si le das al otro Se le va a quitar el arrebato Se le va a quitar el arrebato Cuidado que el pegamento No se le va a quitar el arrebato No se le va a quitar el arrebato No se le va a quitar el arrebato Espera, espera, proba Es que el hecho Vamos a coger Llevar Sí, vamos a ver ¿Y qué pasó? ¡Todo acá! ¿Dónde marca? ¿Dónde marca? ¿Dónde está la cuchilla? ¿Y la pira? No la da ¿Ya? O... Ya marca Este es un mal ejemplo, no? Poner pegamento entre dos. Si lo miras de aquí abajo, está así. Si lo corriges un poco, va a quedar... No, no, pero de ahí es así. No puedo porque... No, pero en la unión que hiciste recién... Ahí, ahí. Manténlo ahí. Ahí está, mira, ahí está más recto, ves? Mira. David, echarle pegada. Eso es lo que yo he hecho. Eso, entonces así ya tú eres recto. Cuidado. Voy a ir a trabajar. Si le ponemos una... Una pulgada ahí... Echarle por los dos lados. V, mire. Ponenlo así sujetando con el hierro este aquí. Y otro por la boca. Bájalo.